¿Qué es un mensajero de la Gran Hermandad Blanca? Todos los mensajeros son personas entrenadas por un maestro ascendido para recibir a través de varios métodos, las palabras, conceptos, enseñanzas y mensajes de la Gran Hermandad Blanca, con el propósito de impartir la ley, las profecías y las gracias de Dios a unas personas y una era. Los mensajeros de la Gran Hermandad Blanca son ungidos por la jerarquía como sus apóstoles. Transmiten por el poder del Espíritu Santo las enseñanzas de Jesucristo a los hijos e hijas de Dios. El mensajero Mark L. Prophet, ungido por la jerarquía de la Gran Hermandad Blanca, es el fundador de The Summit Lighthouse. Su esposa, Elizabeth Clare Prophet, también mensajera ungida, continuó el trabajo de difundir. Mark L. Prophet, hijo único de Thomas y Mabel Prophet, Mark L. Prophet nació en Chippewa Falls, Wisconsin, en 1918, con la pérdida de su padre a los 9 años. Mark y su madre enfrentaron grandes dificultades en los Estados Unidos durante la depresión. Alrededor de la edad de 18 años, cuando trabajaba en Sue Line Railroad, fue contactado por el maestro ascendido El Moria, llamándolo a cumplir su misión. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y continuó su formación bajo la guía del maestro. En 1958, El Moria le guió a fundar The Summit Lighthouse en la capital Washington. En 1961, su llama gemela Elizabeth Clare Prophet se le unió y juntos han cumplido la profecía de Jesús, dado por Juan el Evangelista, a ocupar la posición de, dos testigos, de esta época. En esta y en muchas encarnaciones anteriores, él y su llama gemela, la mensajera Elizabeth Clare Prophet. Prestaron servicio a la Gran Hermandad Blanca y mostraron las verdaderas enseñanzas de Cristo. Mark hizo su transición el 26 de febrero de 1973. Y su alma ascendió al plano de la presencia Yo Soy para continuar su trabajo con los maestros ascendidos y contactar los chelas no ascendidos. Como maestro ascendido, Lanello continúa dirigiendo las actividades de The Summit Lighthouse y es, el gurú siempre presente, que decía. Nuestro mensaje debe ser un mensaje de amor eterno y debemos demostrarlo al mundo. Elizabeth Clare Prophet. Mística, escritora, conferencista y maestra espiritual Elizabeth Clare Prophet hizo su transición el 15 de octubre de 2009. En su condición de mensajera, ella era a la vez portavoz y escriba, transmitía oralmente y por escrito, las palabras de los maestros ascendidos. En este papel, Elizabeth registró algunas de las enseñanzas espirituales más bellas y profundas en el mundo. Su vasta obra incluye más de 1.800 mensajes de los maestros, arcángeles y otros seres espirituales, transmitidas a ella por el don del Espíritu Santo. Elizabeth y su esposo, Mark L. Prophet, han publicado más de 75 libros sobre las enseñanzas de los maestros ascendidos. Dio conferencias por todos los estados de los Estados Unidos de América y otros 28 países. Habiendo hablado en total en 150 ciudades en cinco continentes. Hizo grandes esfuerzos para hacer sistemáticamente accesible a los buscadores espirituales las formas místicas de las religiones mundiales. Dio conferencias sobre Budismo, Cristianismo místico, textos cristianos gnósticos, hinduismo, Kábala, judaísmo místico, y taoísmo. Nació en Red Bank, Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1939, la hija de un padre alemán y madre suiza. Una pionera del pensamiento moderno, después de completar sus estudios de francés en Suiza. Asistió a Antioch College, una institución de educación superior en Ohio. Más tarde, se trasladó a la Universidad de Boston donde se graduó en ciencias políticas. El 22 de abril de 1961, Elizabeth asistió a una reunión en The Summit Lighthouse, donde conoció a su líder, Mark L. Prophet, quien fue su profesor y futuro marido. Mark era un mensajero de los Maestros Ascendidos, y bajo la dirección de su maestro. El Maestro Ascendido El Moria, Elizabeth fue entrenada para ser también una mensajera. Mark y Elizabeth se casaron en 1963. Tuvieron cuatro hijos y construyeron The Summit Lighthouse. Una organización que Mark fundó en 1958 para publicar las enseñanzas de los Maestros Ascendidos. En julio de 1964, Saint Germain ungió a Elizabeth Clare Prophet como mensajera de la Gran Hermandad Blanca, una orden espiritual de los santos occidentales y maestros de Oriente. Es interesante notar que la palabra, blanco, no se refiere a raza, sino a la luz blanca que rodea el aura de los seres inmortales. Elizabeth Clare Prophet es la líder espiritual de The Summit Lighthouse and Church Universal. Antriumphant, una iglesia fundada en 1974 para satisfacer las necesidades espirituales más profundas de aquellos que desean conocer y aplicar las enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Además de sus publicaciones y conferencias, El Profeta habló de su vida. Obra y enseñanzas en la radio y la televisión numerosas. Presentó, The Man Who Would Not Die, El Hombre Que No Moriría. Un programa sobre Saint Germain, producido por Alan Landsberg y narrado por Leonard Nimoy. La serie, In Search Of, En Busca de lo Desconocido, transmitido por la NBC en los Estados Unidos. Más recientemente, apareció en los programas Larry King Live, Sony Live, CNN and Company. Donahue, Nightline y presentó en la cadena NBC el programa de Ancient Prophecies. ¡Gracias! ¡Gracias!